Yo cuando inicié el proyecto dije, pucha, primero, qué triste que en el Perú nunca hayan hecho mención de esta categoría tan exitosa, pero después cuando yo comienzo a replicar lo que hizo Constantino conmigo, el legado, como que está tomando un poco más de consistencia, como que sí se puede, porque yo fui prácticamente su hijo de Constantino, y hacer este tipo de cosas es porque lo hago con amor, o porque a mí me regalaron la casa, no, me costó, y todo lo que pude ganar en el fútbol lo pude poner acá. Roberto Guizasola, el lateral derecho de la categoría 84 de Alianza Lima, tuvo un sueño, replicar lo que hicieron por él y por sus amigos Jefferson Farfán y Paolo Guerrero, los dos goleadores históricos de la selección peruana de fútbol. Por eso inició la casa de Alejita. La verdad que es súper feliz, una de las cosas que descubrí después de jugar fútbol, que es una satisfacción enorme jugarla, ser feliz viendo o contribuyendo con los niños que tienen tu mismo sueño, eso no tiene precio para que yo te lo pueda tratar de decir, porque encaminas al niño a lo que tú prácticamente lo has logrado, gracias al apoyo que tú tuviste en un momento, y en la vida uno tiene que devolver lo que en un momento hicieron contigo. La casa de Alejita está en Puente Piedra, al norte de Lima, y alberga a chicos entre 9 y 15 años. Los requisitos para estar en ella son cuatro, habilidad para el fútbol, bajos recursos, la aprobación de la familia para quedarse en la casa de lunes a viernes, y sobre todo el compromiso de estudiar. Lo primero que nosotros tenemos que ver es que si el niño quiere, tú no le puedes obligar. Cada niño que nosotros reclutamos, lo primero le decimos, no tocamos mucho la parte futbolística, lo primero que le preguntamos es si quiere estudiar. Si él quiere estudiar, la puerta de la casa de Alejita se le abre. A raíz de eso el niño se va a dar cuenta, que después lo del fútbol viene solo. En la casa de Alejita hay actualmente 20 chicos. Yo empecé a jugar en un equipo de Víos Salvador, en el municipal, de chiquitito, después pasé a Alianza. De Alianza fui... Ahí fue cuando descubrí que jugaba delantero centro, porque antes era muy chiquito, no sabía de qué jugaba. Delantero centro, también jugaba de extremo, pero mayormente delantero. Después pasé al Barça y acá estoy en la casa de Alejita. Ronnie Shapiama tiene un mes en la casa de Alejita. Lo reclutaron luego de verlo jugar en su último equipo. Su destino parece estar muy ligado a Paolo Guerrero. Juega de 9 y hace 5 años hizo del capitán de la selección en el Bioepic Guerrero. Tranquilo, P. José. ¿Qué pasó, Agustín? Señores, buenos días. Buenos días. Hoy están aquí porque fueron seleccionados por su talento. Pero aquí nadie tiene el puesto asegurado. Un desliz, una falla. Y hay una fila enorme de chicos deseosos de sentarse ahí donde están ustedes. Es mi inspiración. Mi inspiración. Y cada día, cada partido trato de copiar sus jugadas o hacer, ver, ver sus partidos y copiar lo que él hace y si puedo, mejorarlo también para llegar a como él o hasta más. En la casa de Alejita, Ronnie no solo recibe educación y formación deportiva y en valores, sino que comparte la vida con niños cuya diversidad es quizá la más grande elección que reciba. Sí, me doy cuenta que todos tenemos una vida pasada y que, bueno, tenemos que no olvidar esa vida, sino tratar de recordar cosas y de esas cosas poder salir adelante y poder darte fuerzas para ser mejor persona. Cuando se te dio la posibilidad, te dijeron, mira, puedes venir acá, pero eso implica que vas a tener que vivir acá, vas a tener que seguir este horario. Es algo totalmente novedoso para una persona y más aún para una persona que tiene recién 15 años, ¿no? Entonces, cuando te llegó la propuesta, la pensaste, dijiste, de todas maneras, voy, ¿cómo fue ese momento? Yo tengo una anécdota porque mi misma nivel, me acuerdo que me estaba diciendo que vaya al día siguiente, fue el lunes, me acuerdo, me llamó y me dijo, mañana vas a ir a ver si quieres quedarte y yo me quedé, ¿cómo que si quiero quedarme? Yo estoy decidido al 100%, me preguntó, ¿pero estás seguro que quieres ir ya a quedarte o a ver las instalaciones, todo? Yo dije, no, estoy 100% seguro que me quiero quedar. ¿Buenos alumnos? A ver, ¿cómo están? ¿Bien? Bien. ¿Listo? Perfecto. Muy bien, Loli. Perfecto. Cuando ya lo viste, ¿qué pensaste de la casa lejita? Me quedé muy sorprendido porque yo llegué con unas expectativas muy buenas, pero fueron más todavía, más buenas. Y ahora que ya tienes más de un mes... Cada día siento que se supera más porque aprendemos muchas cosas más de los profesores, de los mismos compañeros también. Aprendemos muchas cosas más y eso es lo bueno de estar en la casa lejita, que mejoramos en todo aspecto. ¿Y cuando te hacen, te convocan, digamos, ya tú quedas, vienes acá y conoces este lugar, ¿qué pensaste? Fácil, pensé en muchas cosas. ¿Qué es lo que pasó por tu cabeza? ¿Fue fácil, fue difícil? No, fue un poco difícil porque los chicos de acá jugaban muy bien, todos. Y tener que vivir fuera de tu casa, ¿cómo lo procesaste? Sí, porque se extrañan mucho las familias. Yo lo hago mayormente por mi familia, para sacarla adelante. Jordani Ibarra tiene 13 años y así como Ronnie, también es de Villa El Salvador. Un profesor de fulbito le pasó la voz sobre la convocatoria que estaba haciendo la casa de Alejita y no dudó en presentarse. Quedó, pero sabe muy bien cuál es el compromiso que debe asumir al estar acá. Estoy aprendiendo a estudiar porque no me ha gustado. ¿Y por qué te parece importante estudiar? Porque si no llegamos a ser futbolistas podemos hacer otra cosa. Hay niños que a través de los profesores o de los informes que ya nos van dando, hay niños que tienen mucha capacidad en la matemática, lectura. Entonces ya nosotros buscamos convenios para que ese niño poderle brindar también un arma más, que no solamente sea fútbol, sea la parte académica, pero ya con bajo el reporte que nos mandan los profesores. Esa es la área más que todo de lo que es educación. A través de los colegios, que estamos monitoreándolo, cómo van, y en la parte futbolística que se encarga mi hermano Guillermo con los profesores. Buen trabajo. La otra semana va a ser un trabajo más exigente. Así que esta semana tenemos que trabajar mejor. que van a jugar con chicos de más edad. Un aplauso por los profesores. ¿Qué proyección ves tú de los chicos que hoy en día son los más grandes, están soñando con ser futbolistas? ¿Cómo crees que les pueda ir? Yo creo que es bien, porque nosotros primero formamos personas. Formamos buenas personas, personas que tengan estudio, que estén preparados para la vida. Después viene el sueño, que es ser futbolista. Entonces nosotros tenemos que encaminarlo, tenemos trabajo de psicólogo. No solo vemos al futbolista, sino que tenemos que ver a las personas, a dónde vive el chico, con quien se rodea. ¡Qué jujazo! Tenemos niños aquí con muchas ganas realmente de salir adelante, de progresar, están ilusionados. Entonces nosotros, más aún todavía, nos transmite esa ilusión, esa emoción y le ponemos más ganas para que ellos puedan lograr lo que quieren en la vida. Fortalece, nos hace personas increíbles. Mi grande sueño es comprar una casa de mi mamá. es lo primero que quiero hacer. Porque mi mamá trabaja, trabaja, trabaja y no podemos comprar una casa y estamos en casa, en casa, alquilando lo que podamos, juntando madera de la calle y así. Giovanni tiene 11 años y hace uno está en la casa de Alejita. A pesar de que tiene comodidades que no tiene en la casa de su familia, esto es lo que más extraña. Este es mi humilde hogar. Lo primero para el recorrido, nosotros no contamos con agua potable. Nosotros compramos agua de un señor que nos vende. Le quiero presentar mi cuarto. Este es mi cuarto donde me siento relajado con todo y duermo mis ocho horas. Y me gusta escribir algunas palabras que me motivan a ser cada día mejor. Una de esas palabras es no es solo, no es solo, sino hacerlo. Y este es mi estante de estudio donde me siento relajado también al momento de estudiar. Y por acá tenemos la cocina a leña. Es una forma de ahorrarnos gas. y en otro momento que está difícil la crisis, estamos cocinando a leña. Me siento un poco triste porque cuando estamos, que cuando es hora de que vengan nuestras mamás, mi mamá no puede venir porque es hora de, porque mi mamá trabaja y no puede venir a recogerme. A Giovanni le gustaría llegar a Liverpool de Inglaterra. ¿Por qué Liverpool? ¿Qué es lo que te gusta de Liverpool? Que son muy unidos hasta de que he visto en los partidos. Son muy unidos. Ah, la unión del equipo. Y acá en la casa de Lejita, ¿cómo son? Bien, somos todos unidos. Si uno hace la tarea, todos hacemos la tarea. Si uno leemos, todos leemos porque somos un equipo. Ajá. ¿Y cómo te sientes de ser parte de este equipo? Feliz, contento porque me están ayudando cada vez más y siento que me estoy acercando a mi sueño poco a poco. Sí, ¿puedo tener dado tu hermano? Ah, ya. La educación fundamental es la educación de los sentimientos. No desprecio la otra, pero la otra viene fácilmente como consecuencia de que la persona cree en sí misma, confía en sí misma y entonces tiene deseo de saber y es capaz de enfrentar las dificultades que a veces el saber tiene. Lo que sembró Constantino Carvalho hoy lo cosechan estos niños, quienes ven en Roberto y a toda la familia guisazola como ejemplos de amor por el fútbol, pero sobre todo de amor por las personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!